Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio en mis redes sociales. Yo soy Mario Pentón y quiero compartir con ustedes las palabras de Carlos Lazo, de Esteban Lazo, el presidente de la Asamblea Nacional, que realmente dejan descolocado a cualquiera. Uno dice, pero ¿hasta dónde llegan esta gente? Dice Esteban Lazo que el ser humano en Cuba fue ser humano después de la revolución. Uno se queda loco. Bueno, el reportaje amplísimo, larguísimo, del noticiero de televisión cubana dice, entre otras cosas, que Lazo visitó la zona de la huinera, donde fueron más álgidas las protestas del 11 de julio, y donde el régimen cubano mató a Duber Laurencio, que hasta este momento la sangre sigue en las manos de todos esos dirigentes, empezando por el señor Esteban Lazo, uno de los seres más despreciables que tiene ese régimen. El mismo que decía que había que, que hace nada, decía hace unas semanas que hay que expropiar a la gente, que eso es lo que más le duele. Vamos a escuchar parte de este reportaje y vamos a conversar. En un proyecto de recuperación agrícola en áreas aledañas, donde muchos podrían aportar incluso con sus conocimientos. Y así actúa la revolución. El centro de la revolución es el ser humano. Y el ser humano fue ser humano aquí, después de la revolución. Dime algo. O sea, no es que la condición de ser humano es intrínseca a la persona, y que la persona es un ser humano, esté la revolución o no esté la revolución. No, no, no. El ser humano es ser humano por la revolución. Esto es impresionante, la verdad. Pero vamos, vamos a seguir escuchando a este personaje, porque detrás de todo esto, pues hay, hay mucho, mucho que, mucho de lo que habla. Después que triunfó la revolución, después de Fidel, en toda su magnitud, siempre se atendieron las personas, no se puede decir, pero atender a las personas en toda su magnitud, solo la revolución. Y un ejemplo de eso es ustedes, la esperanza de vida. ¿Qué edad tienen todos los que están aquí? ¿Cuánto podían llegar ante la revolución a esta edad? En la comunidad Vieja Linda, Consejo Popular Los Pinos, el presidente del Parlamento intercambió con vecinos de edificios multifamiliares que reciben reparación general y trabajadores y representantes de entidades que reconstruyen y embellecen otros centros de interés socioeconómico en la circunscripción. Mira, nada más que hay que ver, nada más que hay que ver. Bueno, primero que ni siquiera enseñan los edificios que están reconstruyendo. Segundo, nada más que hay que ver la ropa con la que está la gente, que está hablando con un lazo, que ya te dice mucho del nivel de pobreza que hay en el país. Cuando tú, cuando él fue allí a hablar con los ancianitos, que son estos ancianitos que ustedes ven acá, bueno, mira esto, esto da hasta pena. Ese hombre tomando nota, ¿de qué estaba tomando nota ese personaje ahí de que el ser humano es ser humano después de la revolución? Es decir, uno se queda, uno se queda impresionado con el nivel de mediocridad que tiene toda esta gente. Y luego lo ves acá conversando con los vecinos, todo es parte de un teatro gigante. Yo a veces digo, bueno, es que vivimos en un teatro gigante. En el que todo el mundo tiene un papel, ¿no? A veces el papel es más protagónico, a veces sencillamente es de relleno. Por ejemplo, de todas estas personas que están aquí es como el papel de relleno. Ellos van allí, llegan a ese lugar, se ponen a hablar, a escuchar lo que dice este señor. Se creen que lo que dice o intentan hacer ver que creen lo que dice ese señor. Todo es mentira. Es decir, ¿alguien cree realmente en lo que dicen esta gente? El presidente del Parlamento intercambió con vecinos de edificios multifamiliares que reciben reparación general y trabajadores y representantes de entidades que reconstruyen y embellecen otros centros de interés socioeconómico en la circunscripción. También dialogó con niños de la escuela primaria Rubén Aldama sobre la importancia de la historia, del conocimiento de la vida y obra de los héroes que les inspiran valores y enseñanzas. Este que ven aquí a la derecha de Lazo, este es Palmero, este es otro personaje. Ahí lo ven y tú dices, bueno, un joven que mira, cree en eso. No, mentira. Este es hijo de otro dirigente histórico que ahora le toca chupar de la teta y vivir del cuento. Y ahí lo tienes, viviendo del cuento y en la misma historia. Y por supuesto enriqueciéndose a costa del hambre de los cubanos. Y lo que me dice alguien por aquí, Odelmis, llevan 60 años, 64 años en el poder y hacen planes para dentro de 100 años. Dice, bueno, y entonces y estamos y pensamos y si seguiremos trabajando para elevar la producción agrícola. La comitiva visitó la Casa de Cultura José Antonio Méndez del propio Consejo Popular, reconstruida y ampliada, donde recibió el cariño de los niños e instructores de arte que allí desarrollan su talento. Finalmente, los diputados de Arroyo Naranjo se reunieron con importantes decisores de varias ramas de la economía para conocer el estado de cumplimiento de los 200 planteamientos realizados por la población durante sus recorridos, de los cuales... A ver, los diputados se reunieron con decisores para conocer el resultado de los 200 planteamientos. Esto es una muela eterna en el que es la muela de la muela de la muela de la muela. Es decir, no, nada, es un desastre. Nunca se va a resolver ningún problema porque todo esto no es más que la misma porquería, la misma estupidez año tras año, mes tras mes, década tras década. ¿Dónde está el plato de comida de la gente? Un plato de papas fritas, que es lo increíble, ¿no? Un plato de papas fritas es una comida de lujo para un cubano. Ahí es donde te das cuenta que están al mismo nivel de Haití. Es una cosa... Alguien me decía, un político en Miami me decía, no, es que cuando... Un poco lo que intentaba decir era que, bueno, que si... Que el país terminaría como Haití. Y yo decía, es que ya está así. Ya está así. Todo es una carcasa podrida donde están todos estos personajes actuando. Todo esto es un show. Nadie se cree eso. Ni siquiera los que están sentados ahí se creen el cuento ese. Todo es la misma mentira, la misma actuación. El país entero es como un teatro gigante donde está la marioneta mayor que es Díaz Canel y todos estos, los secundarios, que viven del cuento. Porque lo más triste de todo es que mientras más para abajo están más embarcados, con más hambre, los viejitos, que ese hombre fuera ya decir que antes de la revolución la gente no eran seres humanos y que ahora sí eran seres humanos. Hay que ver cómo están los viejitos en Cuba, caballero, con un hambre y una necesidad que si no es por los hijos y los nietos que viven fuera del país, se mueren de hambre porque no tienen ni qué comer. Y estos tipos, sin una gota de vergüenza, ese lazo es de los tipos más desvergonzados que a mí me ha dado tanto asco. Él, bueno, él y el otro lazo y todos los personajes estos del Comité Central, todos, todos la misma, la misma cochinada, la misma mentira. Es un insulto a la inteligencia, dice Joenis. Se ha solucionado alrededor del 53%. Se ha solucionado el 53% de lo que decían los delegados. Esa es la misma muera, la misma muera. Una cosa muy importante que nosotros tenemos que mantener y seguir adelante que ha impulsado el primer secretario del partido es que a nosotros no se nos puede caer el trabajo de transformación de los barros. y sobre todo trabajar con una visión muy clara que mientras más complicados sean los problemas. Mira esa cara. Mira ese personaje. Mira eso. Es que los miras a todos y tú dices no, claro que la gente no tiene que tener esperanza. Claro que se quieren ir del país. ¿Tú te crees que ese personaje que está ahí y el otro y el otro y todo? ¿Tú te crees que hay un motivo ahí de esperanza, de ilusión, de que de verdad esto va a llegar a algún lugar? No hombre, no. A mí todo el que me viene a decir con el cuento no, porque puede ser y no. Y esto, mira, esto está resolviendo y tú vas a ver que las cosas van a mejorar. Mentira, no va a mejorar nada. ¿Qué va a mejorar de qué? Más, nosotros tenemos que lograr la participación de todo el mundo. Mira eso. Sobre todo en pensar. En las manos de ese señor. Y a ese señor, él es el que debía estar allí en el círculo anciano. No se quieren, no se quieren retirar, no quieren cederle el lugar. Bueno, no te vayas a creer que en Estados Unidos está Pelosi, está Trump y está Biden que también deberían estar en un círculo abuelo y los tienen ahí. Y siguen ahí, y siguen ahí dándola. Yo no sé por qué la gente no se da cuenta de que ya hay un momento en que mira, tienes que retirarte ya. En fin. En fin. Vamos a terminar de escuchar a este personaje. De cómo resolver determinadas cosas, de cómo atenuar las dificultades que tenemos y que las dificultades nunca nos venzan. Y que las dificultades nunca nos venzan, ¿no? Profundísimo mensaje, muchachos. Eso le resolvió la comida a un montón de gente. Increíble. En fin. Nada, señores. Quería compartirles esto porque además para mí es una ofensa doble el hecho de que él llegue a un lugar donde realmente lo que establecieron el 11 y el 12 de julio fue un estado de terror. yo recuerdo a mí no se me pueden olvidar las imágenes de los carros del Minín uno detrás de otro recorriendo toda la guinera para aterrorizar a la población que estaba en las calles y cómo mataron al vivo el Laurencio entre otros. Increíble. Bueno, nada. Gracias, señores, por la compañía un rato esta noche para conversar y nos mantenemos en contacto. Mañana seguimos. Abrazote. Dime, ¿cuál es el periodista que está en el bus? Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos hasta de migración.